Ministrando está Moisés la palabra del Señor y Elías está con él Hoy morando está en la carepa ya prometida fue del Señor Ha rugido ya el león el mensaje del gran rey es la gran trompeta otra vez En Elías y Moisés en la carepa está Elías y Moisés El mensaje del reino dando está Hoy los truenos ya emitieron su voz ha rugido ya el león Dijo Elías que no pudo interpretar lo último de la etapa final Hoy en la lengua de Moisés escuchándolo estoy Hoy en la lengua de Moisés escuchándolo estoy Lo que Elías prometió este día se cumplió En Moisés ya regresó Entre gentiles está nuestro gran libertador Y hay grande bendición Es el mensajero del gran rey Es el mensaje a Israel Benjamín verá José En Elías y Moisés Es el mensajero del gran rey Es el mensaje a Israel Benjamín verá José En Elías y Moisés Benjamín verá José Es el mensaje a Jesucristo